Pero bueno, vamos a platicar así de la historia. Tengo entendido que estudiaste Lima Lama a los cuatro años. Así es, desde los cuatro años. Que fuiste campeón nacional. Sí. Y después pasaste al kickboxing. Pero no sé si esto tenga que ver con la historia de tu nombre. O sea, si nace de algo más allá. Porque tengo yo aquí. Si nace de algo más allá porque dices que tu apodo es en honor al fantasma, ¿no? Al fantasma, mi hermano, así es. Ajá. Digo, no sé por dónde quieras empezar la historia de tu afición por pelear en general. No, pues mira. Mira, yo desde que tengo memoria, la neta, es algo bien chistoso. Pero desde que tengo memoria, yo pues entreno, ¿sabes? Como yo pues desde los cuatro años, digo, yo empecé a hacer Lima Lama. Este, yo empecé porque mi hermano, el de en medio, antes de que yo naciera, él ya hacía Lima Lama. Él se llama Manuel Alonso Romero. Este, de hecho tiene un gimnasio de soldados de Esparta. Ok. Este, y pues sí, te digo, este, él cuando yo nací, él ya hacía Lima Lama, güey. Entonces, pues me acuerdo que mi jefe acá, pues me empezó a llevar a, porque a veces me llevaba, ¿no? Con él acá, para que viera acá cómo entrenaba y todo el pedo. Y me cuenta mi jefe que una de esas acá, pues que como que me vieron acá tirando fregacillos afuera de la clase, güey. Y... Así al aire, sombreando. Sí, al aire, así como que copiando los movimientos, ¿sabes? Como... Y que el profe de ahí, pues el profe Clayrin, precisamente. El profe Clayrin, este... Pues le dijo a mi jefe, no, pues mételo, déjelo entrar acá a la clase, acá. No, seguro, no, Simón, y que no me cobraba nada, ¿sabes? Como y así empecé yo, ¿sabes? Como... Pero había gente de tu edad en ese entonces. No, pues yo era el más chiquillo y quién sabe qué me ponían a hacer, la neta, ni me acuerdo, güey, ¿sabes cómo sabe? Digo, yo me acuerdo, yo desde que tengo memoria, ya desde que sé que soy Robert Romero, pues yo sé que tiro fregazos, ¿sabes? Como entonces... Pero ¿cuál es la... O sea, el Lima-Lama, la disciplina en que consta? O sea, porque ya ves que hay unas que son más de patadas, hay otras que son como más... Pues... Core. El Lima-Lama, pues tiene un sistema de defensa personal. Y aparte tiene dos estilos de pelea, que es el full contact y el... La pelea por puntos. La pelea por puntos es la que se ve en los olímpicos, por ejemplo, en el taekwondo, que ponen un punto y ya, se para la pelea y otra vez empiezan. ¿Sabes? Como esa es la pelea por puntos. El full contact es como el kickboxing, pero no hay patadas a las piernas. Solamente hay patadas de la cintura a la cabeza y los golpes igual. Entonces, positivo, o sea, pues yo empecé con el Lima-Lama, yo este... Como a los seis, siete años empecé a tener mis primeros torneillos. Este, me acuerdo que la neta no me iba tan bien, güey. La neta, si estoy sincero, no... Yo siempre he dicho que yo no tengo talento, ¿sabes? Yo no tengo talento. En la vida, sí. No, sí, o sea, yo no tengo talento, güey. O sea, yo soy un vato que nomás se pone a trabajar todo. O sea, ganaste un nacional... ¿A qué edad ganaste el nacional de Lima-Lama, güey? No, güey, pues es que eso ya es a lo que voy. Eso fue hasta los 17 años cuando gané el cinturón. Y cuando sentías que no... Bueno, cuando de plano decías que no te iba bien, era cuando estabas empezando. Sí, cuando estaba morrido, tenía seis años, siete años, ¿sabes? Como mis primeros torneos acá. Este, la neta, si te soy sincero, me acuerdo que ni me gustaban tanto los fregazos, güey. ¿Sabes? O sea, no sé. No era como que mi interés mucho en ese entonces. O sea, ¿no te gustaba golpear o no te gustaba el hecho de sentir tu espacio personal invadido? Sí, no sé, o sea, pues competía porque pues yo a veces decía, a ver qué pedo, ¿sabes? Como... Y yo, pues sí, a eso sí, la neta, siempre he sido bien aventado, ¿sabes? Como que ni a veces ni la pienso, pero ya me estaba aventando, ¿sabes? Como... Y así, o sea, pues digo, yo empecé con mis primeras peleas, digo, mis primeras competencias, este, y luego desde cuenta que a los ocho años, cuando yo tenía ocho, nuestro profe de Lima Lama tuvo que dejar de dar clases, porque pues tuvo broncas, el jale y no sé qué tanto, entonces dejó de dar clases, ¿no? Y nosotros, pues buscamos qué hacer, ¿no? Mi jefe siempre fue una persona que era de los que no importa qué deporte hagas, pero tienes que hacer deporte, a huevo, ¿sabes cómo? Ok. Sí, o sea, es algo que también le agradezco mucho a él, que él... ¿Y el qué hacía? Él jugó béisbol, jugó béisbol, sí. Este, y pues de hecho era bueno, la neta, si no hubiera sido por otras cuestiones, a lo mejor yo siento que sí hubiera... Sido profesional. Sí tenía talento para eso, ¿sabes cómo la neta? ¿De qué posición? Short stop, short stop. Y hace cuenta que sí, o sea, él nos inculcó mucho la disciplina, porque me acuerdo que siempre de cada entrenamiento nos compraba un power y acá. Y esa era como la recompensa, ¿no? Acá de ir a entrenar. Que la neta, pues, tiene mucho sentido porque es reponer todas las carbohidratos. Pues sí, en parte, ¿sabes cómo? Y total que él así nos recompensaba, ¿no? No, pues fue a entrenar, ahí le va a su power. Y me acuerdo que yo varias veces era de que, no, no quiero ir a entrenar, jefe. No, ¿sabes qué? Pues no va a haber power. Y yo me aguitaba, güey, acá ahí, ¿no? Y ya vi a mi carnal acá que llegaba a entrenar con su power y acá, bien fresco el güey, acá. No, dije, pues, ahí quiero entrenar, ¿sabes cómo? Como que sí me prendió ese shift de que, pues, hay que ser disciplinado, ¿sabes cómo? Y, pues, sí, te digo, hace cuenta que cuando pasó ese pedo de mi profe que ya nos dejó de dar clase, ¿verdad? Este, pues, él nos buscó otro deporte, pero queríamos que fuera de fregazos. Como que sí, no creas, o sea, me pongo a pensar y como que sí, nunca me llamó la atención otro deporte, yo nunca jugué fútbol. Ni el béisbol, el béis, el béis, fíjate que el béis, este, mi jefe sí intentó como que ponernos eso, pero más con mi hermano, güey. Y mi hermano no le gustó, por eso al final lo acabaron metiendo a Lima Lama, ¿verdad? Este, pero yo hace cuenta que yo también tuve una temporada como a los 10, como a los 9, más o menos, precisamente cuando pasó esto de mi profe, que como que sí le dije, eh, jefe, pues, enséñame a jugar béis, a mí nunca me habían enseñado a jugar béis. Y, pues, sí, me empezó a enseñar y la neta, pues, sé jugar béis, pero no soy bueno, o sea, ya, ya ser bueno es otra cosa, ¿sabes cómo? Pero sí te gusta jugar béis. Sí, de hecho, sí, o sea, la neta, pues, sí tengo un gusto ahí por el béis, de hecho, traigo aquí mi... Sí, tu gorrita. De gorrita de los Red Sox, es mi equipo favorito, carnal. Y, pues, tengo como que ese gusto que me dio mi jefe, ¿sabes? Como, total que una vez me dieron un pelotazo y ya no quise seguir bándole. Sí, es que, no sé, o sea, para empezar, siento que el nombre del deporte rey, ¿no? ¿Cómo se llama? El rey de los deportes. El rey de los deportes es como un poco extraño porque, o sea, así como puede durar dos horas el juego, puede durar seis. No, sí. O sea. No, y eso a mí se me hace chido. Y luego es, pero o sea, estás la mayor parte del tiempo parado, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, no es como que tan dinámico, no le veo tanto el atractivo. Para un ojo nuevo, no siento que tenga ese gancho de si no hay mucho espectáculo, ¿me explico? Es como si pones a ver a alguien una pelea del Canelo reciente, no le va a llamar la atención. O sea, no va a hacer, no va a hacer click con lo que está viendo. Entonces, no sé, yo sinceramente no veo el atractivo al base en la cuestión de, de, del, sino del que no está metido de. De atraer público y Simón. No, no creas, es que yo siento que el base más bien es traición, güey. ¿Sabes? O sea, es algo que le pasan como a mí me pasó, ¿no? Es un gusto que te pasan los papás, yo siento. Yo siento que es como el golf. Ándale, también, o sea, pues es algo que no le gusta mucho si tienes que entender muy bien de qué se trata, ¿sabes? Como cada jugada que está pasando para realmente que te guste. Pero el béisbol sí tiene un chingo de audiencia. Sí, machín, güey. O sea, entonces, es, es lo que no me entiendo. O sea, ¿por qué un deporte que no es tan atractivo a la vista tiene tanta audiencia y es toda una cultura en Estados Unidos? No sé, todavía, todavía no logro entenderlo. No, y no creas, también, pues, los gringos, o sea, como que, la neta, es un ambiente chido. Ahí en Estados Unidos, te voy a decir algo, ahí en Estados Unidos, la neta, como que la raza es más calmada. Porque, por ejemplo, aquí tú vas a un... En el base. Aquí vas a un juego de base. Ajá. Y, no, pues, bien pedotes, güey. Es la fama que tienen, ¿sabes? Terminan peleándose. Pues, no tanto. A veces sí, a veces también, ¿verdad? También ya ves que pasa en el fútbol. Sí, sí. Y, no sé, chance ya es un pedo ya de los Mexos, ¿no? ¿Quién sabe? Pero allá, tío, la raza como que, eh, conviven y todo el pedo. Sí, hasta los niños se la pasan bien. O sea, como que es más familiar el entorno del béisbol que aquí. Simón, Simón. Aquí la gente va a pistear aunque no le entienda al béisbol. No, pues, van a ponerse pedo, Simón. Y tirar chingazos, hay que tirar chingazos, ¿verdad? Exacto. Y sí, carnal, tío, pues, hace cuenta que, pues, por eso a mí me gusta el béis, tío. Ya después de ese pelotazo no quise seguir jugando. Pero sí, siempre me ha gustado igual. O sea, este estuvo cabrón el pelotazo, entonces. Pues, es que estaba, quería cachar una levada y ¡pam! No la tiné, me dieron acá en la jeta. Y, pues, ya, dije, no, como que mejor vuelvo. Deja tú estar raro porque dije, no, mejor vuelvo a los chingazos. Vuelvo a los chingazos. ¿Sabes cómo? Mejor que me parta a mi madre. Simón, pero deja tú, o sea, pues, yo sentía que al menos en los chingazos, para ese entonces ya sabía cómo defenderme. Tenías un nivel mayor al que necesitabas para el béisbol. Exactamente, ¿sabes cómo? Entonces, nada, dije, nada, ahí dejamos el béis. Y sí, digo, pues, yo lo empecé a dar al kickboxing. Y ahí, pues, este, igual, la neta, pues, tuve mis competencias, nada, en serio. ¿Sabes cómo? O sea, después del Himalama, probaste béis y dijiste, esto madrón es para mí. Vamos con el kickboxing a ver qué onda. No, o sea, pues, es que el kickboxing lo sigue. O sea, después del Himalama, yo empecé a hacer el kickboxing, pero el béis lo empecé a hacer por un lado. Porque yo entrenaba, para ese entonces, yo nomás entrenaba lunes, miércoles y viernes. Y haz de cuenta que martes y jueves eran los días que mi jefe me empezó a entrenar béis. ¿Sabes? Ok. Entonces, pues, ya dejamos el béis, pero yo seguí con el kickboxing, ¿verdad? Y sí, tío, pues, yo le seguí dando. Me acuerdo que hasta los 10, más o menos. No, como hasta los 12, güey. Haz de cuenta que nosotros íbamos a un club deportivo, se llama Tenea, aquí en Chihuahua. Este, y haz de cuenta que ahí, pues, dan varias disciplinas, ¿no? Que spinning, pilates, kickboxing, daban boxeo también. Este, hacían pesas, tenían alberca. O sea, tienen muchas cosas, ¿sabes cómo? Y haz de cuenta que el profe de kickboxing también tuvo broncas con el dueño. Total que él se cambió para otro lado. Entonces, pues, ya entró otro profe. Y este profe, pues, nos tocó la suerte de que este profe era profe de Lima Lama, güey. Entonces, pues, ah, dijimos, pues, le seguimos, ¿sabes cómo? Le seguimos con el Lima Lama, no hay pedo, no, Simón. Y ya, pues, se cuenta que yo llegué con él, hasta hice mi cinta café. Luego, después, el profe ese empezó a tener broncas también con su jale. Sí, ¿no? O sea, todo eso nos orilló a cambiar mucho de profes, de profes. Y para eso entonces ya tenía dos profes, tío. Y luego con este tres. O sea, seguía la misma camada de peleadores. No, ya eran diferentes. Ya nomás éramos mi carnal y yo. Ah, ok. Simón. Y entonces se hace cuenta que... Y los que entraban, ¿verdad? También. Este, entonces se hace cuenta que, pues, ya este profe se fue. Pero yo me acuerdo que, pues, yo quería hacer, pues, llegar a la cinta negra, ¿no? Pues yo, ya nomás me faltaban... Porque ya tenía mis tres grados de café. Son tres grados de café y lo había en la cinta negra. Ya tenía mis tres grados y todo. Y dije, no, pues, ya tanto rollo para ir llegado hasta aquí, ¿verdad? Sí, pues ya. Pues sí, ya, a la cinta negra. Entonces yo busqué a otra persona que me ayudara. Este, José Luis se llama. Este, y él me llevó, pues, a la cinta negra. Nomás ese brinquito, ¿verdad? Y... Que se dice fácil, ¿no? Se dice fácil, pero sí. Por ejemplo, para los... ¿Cómo se le dice? ¿Grado, Dan? Para los grados. Ok. ¿Para el grado cuánto tiempo te lleva? Eh, conseguir uno. El de café me tocó, fíjate, me metí como seis meses cada grado. O sea, seis meses el primero, seis meses el segundo y luego seis meses el tercero. Ok. Es que te digo que para, ya para la negra, para tener grados, ya tienes que ser instructor y tienes que... Sí. Como que reiniciar el ciclo de ser otra vez blanca. Sí, sí, sí. Para volver a tener toda la sabiduría, pero ya con una visión distinta. Y ya tienes más grados y así. Ya es de años, güey. De que cinco para el tercero, diez para el cuarto. No, sí, en la cinta negra para obtener un grado son años. O sea, para la café, ¿en qué consiste? Para la café, pues, es nomás... ¿Pelear? No, o sea, tener tu nivel. O sea, tener el nivel del grado al que vas, ¿verdad? O sea, y pues, obviamente tienes que saberte las formas, las técnicas y todo ese pedo. O sea, realmente no te piden mucho. Y de hecho, como en el IMA la maya exámenes. Hay exámenes de promoción. Entonces, pues, ya según depende de cómo hagas el examen. Siempre les dan la cinta, es el pedo. Sí, sí, sí. Es algo que no me gusta, la neta, que preferiría que fueran más, como tú dices, de méritos. De méritos, de que, no sé, competencias. De puntos, ¿no? A lo mejor. Sí, o sea, por ejemplo, como en el Jiu-Jitsu. En el Jiu-Jitsu, o sea, te pueden dar la cinta en cualquier momento. O sea, ahorita puede llegar tu sensei, hola, te doy la cinta. Pero depende de... Del desempeño. Sí, del desempeño, si realmente te la mereces, si estuviste compitiendo, si vas a clases, ¿verdad? O sea, se toma todo eso en cuenta. Y en el IMA la maya, o sea, realmente nomás es cuestión de llegar al examen, saberte todo. O sea, según esto hacerlo bien. Ajá. Y ya te dan tu cinta, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, pues así fue como se hizo, ¿verdad? Pero igual, tío, yo también nunca fui una persona valemadrista en lo personal, ¿sabes cómo? Ajá. Yo siempre era de que, no, o sea... Y como era algo que llevaba haciendo toda mi vida, la neta, siempre me lo tomé muy en serio, ¿sabes? Como ya para ese punto era de que, no, o sea, tengo que hacer mi examen chingón, mis formas chidas, patear chidos, o sea, realmente no andar valiendo madres, ¿sabes cómo? Y pues sí le echaba ganas, ya pasé entonces como que ya me empecé a tomar más en serio ese rollo, güey. Y pues sí, o sea, hice mi cinta negra y todo el rollo, pero haz de cuenta que en ese lapso al mismo tiempo, como te digo, mi profe de ese gimnasio, este, había dejado vacante, ¿no? Ese, ese, ese lugar. Entonces, haz de cuenta que mi carnal Alonso, este, pues él lo agarró el dueño del gimnasio porque pues ya nos conocía de años el dueño también, pues íbamos ahí desde los ocho años yo, ¿verdad? Ya, ya parece entonces eran como cuatro años que íbamos a ese gimnasio. ¿Tu carnal qué grado tenía en ese entonces? Él ya era cinta negra a primer grado, él sí ya era cinta negra a primer grado, yo apenas estaba haciendo la negra, ¿verdad? Este, entonces se cuenta que el dueño lo dejó a él, le digo, no, pues te la rifas, ok, no, sí, mi carnal agarró el jale, ¿verdad? Y él empezó a dar clases y hace cuenta que para ese entonces a nosotros nos empezaba a llamar mucho las artes marciales mixtas porque me acuerdo que mi carnal el fantasma, el Jorge, se llama Jorge, este, nos había enseñado una pelea, la del Caín Velázquez contra el Brock Lesnar cuando le quitó el cinturón, el Caín. No, esta no sé. No, hombre, hace cuenta que, no sé, yo siento que esa pelea fue como que, pum, la que me prendió el foco de que, a la madre. Pero, o sea, el contexto de la pelea, ¿cuál era en ese entonces? ¿O nomás fue muy espectacular? No, pues es que era por el cinturón de los pesos completos, entonces pues era un evento grande, ¿sabes cómo? O sea, para ese entonces la UFC no era tan famosa, era un evento grande para los que sabían de MMA, ¿sabes cómo? Era muy underground el deporte, güey. Y más aquí en Chihuahua, güey. O sea, me acuerdo que para ese entonces nomás entrenaban MMA en Fight Club con el profe Mauricio y luego también en Warriors con el Cuata Aguilar, que en paz descanse, este, y en Camelot. Eran los únicos tres lugares donde había artes marciales mixtas en Chihuahua. Y hace cuenta que, pues sí, o sea, mi carnal, yo ni sabía de las artes marciales mixtas hasta esa pelea. O sea, mi carnal tenía el Dish Pirata. O sea, no sabías qué era. Simón. Mi carnal tenía el Dish Pirata, güey. Entonces, en una de esas, un sábado, acá, pues estábamos acá valiendo madre mi carnal y yo, ¿no? Y, eh, vengan, vengan, acá mi carnal. Y, pues, yo creo que andaba pedo, no sé, no me acuerdo bien. Eh, vengan, vengan, vean esto y la madre. Va a pelear el Caín Velázquez y lo va, cabrón, pues, ¿quién es ese güey? Oh, ese es un mexicano que anda acá poniendo chingazos en el UFC. A la madre, como que me llamó la atención, ¿sabes? Como un mexicano, a la madre. A ver qué rollo. Y luego yo conocí al Brock Lesnar, güey, porque ya se cuenta que nosotros hemos, siempre hemos sido fanáticos de la lucha libre. O sea, ¿fue en su regreso o fue antes? No, pues, es que el Brock Lesnar ya era campeón. Ok. En ese entonces... La neta, no me acuerdo cuál era su etapa en la UFC cuando ya se cambió a... Es que no fue, no fue muy larga, güey. Fue como de uno o dos años. Lo que pasa es que este vato ya traía nombre, ¿sabes? Como, como venía del, del Pro Wrestling. Este... Y, pues, el Brock Lesnar, tú sabes que, o sea, si ves sus luchas acá... Bueno, si sabes también de esas luchas, ¿verdad? Sí, ese sí, de los luchas, güey. Era como... Pichy Brock Lesnar. Sí, desmadraba a todos, güey. Tengo el coraje atorado, güey, de que le quitó la racha al Undertaker. Ándale, fíjate, está yo también. Se me hizo una falta de respeto, güey, pero conociendo a Vincent McMahon, güey. Pues el business. Pues es business. No, igual. Pero no más, güey. Shawn Michaels aquí, güey. Ya sé, güey. Neta que se lo merecía más el Shawn Michaels. Sí, güey. O alguien más, o sea, alguien con una carrera de perdida. Ándale. No un güey que va entrando y que ya le ponen la pelea contra la mayor leyenda de la WWE y le quita el... Le quita acá, güey. La racha. The streak is over y todo, es que... Sí, güey. Sintió bien raro, la neta. No, sí, tío. La neta, pues, tío, yo... Pues ya conocía al Brock Lesnar, entonces era lo que más me llamó la atención, ¿sabes? Como dije, a ver, dije, a ver... Un mexicano con un güey que todo podía tradisciplinar. Contra el Brock Lesnar, que acá, pues, también le andaba yendo en el bien en el UFC, güey, ¿sabes? Entonces, no, pues, vimos el tiro, ¿no? No, pues, el Caín se lo barrió en el primer rango, güey. Unos putazos, lo ruchó y luego en el piso unos putazos y ya le pararon la pelea. Knockout técnico en el primero. Hombre, güey, la neta, yo como que sí me quedé bien impactado, ¿sabes? Como de que no manches un mexicano aquí... Que realmente no es mexicano, es chicano. He nacido allá, pero el vato representando a los mexicanos, güey, ¿sabes? De hecho, el vato tiene tatuado Brom Pride. Ok. Orgullo moreno, ¿sabes? Como entonces, a la madre, se me hacía algo bien chido, ¿sabes? Como representaba el, güey. Total que como que ahí quedó la semillita, ¿no, güey? Entonces, volviendo a lo de mi carnal que agarró el jale, pues, hace cuenta que cuando él empezó a dar clases, pues, nosotros ya teníamos esa idea del MMA, güey. No sabíamos nada, o sea, nomás sabíamos kickboxing. No sabíamos ni bien Muay Thai para el clinch. O sea, no sabíamos derribar, no sabíamos hacer jiu-jitsu de ese pedo. Pero mi carnal fue así de que, ¿qué rollo? Pues, le empezamos a dar MMA aquí entre nosotros. Simón, pues, a ver qué rollo, a ver qué sale, ¿no? Y Simón, hace cuenta que le dijo eso al dueño. Le dijo, eh, pues, ¿sabes qué? Vamos a ver si funciona, ¿no? Vamos a ver si con las artes marciales mixtas aquí. Oh, le digo, ya está, Simón, acá empieza a dar MMA. Ay, la madre, arre, pues. Y, pues, digo, nosotros bien cavernícolas, güey, acá con esa madre, acá. Sí, o sea, buscando cómo enseñar MMA. Ándale, no, deja tú eso. Más bien veíamos peleas. Veíamos peleas. Y luego teníamos un juego de la UFC también, güey.